Un saludo muy cordial y sobre qué implica la aplicación de la NICA-A que fue aprobada por el Congreso. Me acompaña el ex canciller de Nicaragua, Norman Caldera. Queremos saber qué es lo que implica para el país y para las personas que también aún no conocen a profundidad qué es la NICA-A la que fue aprobada esta tarde en el Congreso de Estados Unidos. Implica que cualquier persona con sólo una actividad de parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos con la aprobación de la Secretaría de Estado, o sea, el Ministerio de Finanzas y Cancillería, si fuera en el caso de Nicaragua, se pueden aplicar sanciones en el sentido de congelarle los fondos. No nos olvidemos que sólo hay jurisdicción sobre Estados Unidos. Ellos no tienen jurisdicción en Nicaragua ni pueden aplicar sanciones aquí. Solamente en tanto en cuanto haya una relación del banco, digamos, nicaragüense que está manejando las cuentas de la persona sancionada y los Estados Unidos. En ese caso, sí les va a llegar a afectar también aquí en Nicaragua. Tiene 10 días para que el presidente Donald Trump pueda firmar. ¿Cuál sería la posición del gobierno antes de que el presidente Trump firme? Ni idea, había que preguntarle al gobierno. Si me preguntan a mí qué es lo que haría, es compadecerme de este pueblo nicaragüense, de compadecerme de lo que he sufrido y pensar en Nicaragua primero. ¿La apertura a un diálogo nacional detendría esto? Es que pasa por ahí. Es que, miren, de nuevo, una cosa son las leyes habilitantes que permiten poner sanciones y otra cosa son las sanciones en sí. Las leyes habilitantes no se van a detener. Lo que se puede detener son las sanciones, dependiendo de cuál es el comportamiento del gobierno. ¿Qué sanción se podría detener? Bueno, las sanciones que están contenidas en Nicaragua y en la orden ejecutiva que significan congelamiento de activos en Estados Unidos. Usted decía que para la aplicación de la Nicaragua, que sería prácticamente el próximo año, se podrían tener algunas acciones, podría realizar el gobierno. ¿Cuáles serían esas acciones? Claro que si el presidente Donald Trump firma. Pues yo creo que lo que se está pidiendo es un diálogo nacional y el adelanto de las elecciones. ¿Qué recomendaría? Las dos cosas. ¿Se firma o no se firma por el presidente Donald Trump la ley? El presidente Donald Trump la va a firmar no importa qué pase, no importa qué se haga. Ese no es el punto. ¿Van a venir sanciones o no van a venir sanciones? Eso depende del comportamiento de las personas que están posiblemente involucradas. De manera que las sanciones son de dos tipos. Uno con los bancos internacionales, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario y otra a nivel individual. A nivel individual es cada individuo. A nivel global, para todo Nicaragua, que es lo que nos afectaría más a todos, es donde decía yo, hay que ver que se compadezcan de este país, porque si se paran los préstamos, la gente que va a sufrir más son los pobres. ¡Gracias!